Si, 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 soy sargento rap, esto se llama maldito inglés, eh, es algo que no se le da a muchos y pues, de hecho pues, fue escrita en una clase. Maldito inglés, mejor hagan otro nuevo, me caga que es la única materia que siempre repruebo, le doy dinero profesora si el pase me anota, aunque la corran y pongan a una pincha teacher buenota. Maldito inglés, mejor hagan otro nuevo, me caga que es la única materia que siempre repruebo, le doy dinero profesora si el pase me anota, aunque la corran y pongan a una pincha teacher buenota. Aparento a entenderlo todo más, no entiendo nada, me entran balas, pero en inglés no me entran ni a patadas, lo que me reconforta es que iguales hay miles, aparte de mi exnovia, ese idioma es mi talón de aquí, le siempre dicen, eso es esencial para el trabajo, solo digo si verdad, por dentro me importa un carajo. What's your name, what's your address, how you came, al chile no entiendo ni madres, nomás lo estoy haciendo wey. No entendería con una teacher seductora, que me diera clases insinuándose por cinco horas, pero nembra no la chinguen, tengo una bien pinche gorda que habla con el gancito en la boca y pa' acabar la medio zorra. Pero bueno, mi pedo así es como nos toca, a mi pinche libro de inglés no se le paran ni las moscas, si se cumpliera mi sueño de casarme con una gringa, le diría, te me aprendes el español o te me chingas. Tal vez no se me da esta cagada, y si el chino mandarin, como no se me dio la estudiada, y si eso de malandrín, tampoco digo, me rindo al chile al chicle, ya no pego, si solo siento hablar inglés los sábados andando pedo. Estuve en varias escuelas y no avance ni un capítulo, me cagan las películas en inglés aun con subtítulos, en clase le digo, a mi paciencia no te agotes, no pongo atención por ponerle al del periódico bigotes. ¿Para qué aprender inglés? Si mi domino en español es como querer correr antes de gatear descalzo en el sol, ¿por qué compartir las horas si no son mías? Aprender inglés es más cagante que una novia con estrías. No se hizo ni con Disney, ni con inglés sin barreras, el inglés no me la pelaría aunque él mismo quisiera. En casa ya lo hablan mis padres y mi hermana, yo pa' que chingados lo hablo si no andaré con Rihanna. Ni con Megan Fox, ni con Jessica Simpson, tal vez me enseñarían en bikini en barradas de Carlos V, esa mamada de pasado simple y verbo to be, que es el verbo to be, siempre se me olvida, ya lo vi. Más de mil veces, pero la neta no más no, estoy cansado de anotar a lo pendejo lo del pizarrón, no me quejo, a usted le pagan así que no se queje, que me piden otro idioma pues, me es el de la F. A ver chicos, pónganle atención, vamos a ver hoy el presente pasado, no se queje, me, 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 me. Maldito inglés, mejor hagan otro nuevo, me caga que es la única materia que siempre repruebo, le doy dinero profesora si el pase me anota, aunque la corran y pongan una pincha teacher buenota. Maldito inglés, mejor hagan otro nuevo, me caga que es la única materia que siempre repruebo, le doy dinero profesora si el pase me anota, aunque la corran y pongan una pincha teacher buenota.